Bueno, Cristian, un gran esfuerzo, a mi gusto una gran campaña, un buen partido, pero no se logró el objetivo. ¿Qué opinás vos? Sí, en el fútbol lo único que importa es ganar, o sea, lo único que importa es ganar y no pudimos ganar, empatamos. Y después en los penales, bueno, ellos tuvieron por ahí más templanza que nosotros y nos ganaron, ¿qué va a ser? Pero yo estoy contento por una parte de la película, me faltó el final nada más. La parte que estoy contento es que pudimos jugar con muchos chicos, con chicos que bajamos la edad, esa es la parte que me pone muy contento. Y la otra que no pudimos coronarnos campeón como esperábamos, nosotros teníamos muchos sueños y bueno, hoy se nos fueron, ¿qué va a ser? Orgulloso igualmente de este plantel, de este grupo de chicos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo les decía hoy que yo me siento parte de ellos porque tomé el mismo colectivo que ellos para venir a entrenar durante 10 años. O sea, corrí en las mismas canchas que ellos, fui al río la misma vez, me bañé con agua fría 3.000 veces igual que ellos. Entonces, yo sé lo que sufren ellos y bueno, nosotros lo que queríamos era, yo siempre les digo, yo quiero que ustedes le den una alegría a ustedes y le den una alegría a la familia que los banca, que le da plata para la sube, que está siempre con ustedes, bueno, pero le dije que nosotros tenemos que ser románticos, tenemos que creer en los imposibles. Y los imposibles se van a dar. Este club por ahí a veces, hay mucha gente que no quiere que le vaya bien al club, no sé, porque parece mentira, pero es la realidad. Y por ahí a algunos se enojan, pero es la realidad, y la sabemos y la sé, porque vengo al club desde los 4 años, entonces sé todo. Y parece mentira, pero yo creo que si nos unimos todos algún día podemos tener un Quilmes consolidado en primera y peleando campeonato en primera. Porque no es casual que a nuestros chicos los quieran de todos los clubes grandes. ¿Lo saben porque los quieren? Porque son mejores que los demás. Solamente que, por ahí cuando vos escuchás muchas veces que, ay, es Boca, es River, tiene la estructura, tiene... Entonces por ahí te le terminás creyendo y no somos mejores que nosotros. No somos mejores. Entonces, bueno, el tiempo algún día nos va a dar la razón y yo estoy seguro que la historia va a cambiar. Igualmente vos decías recién que quizás hay gente que no quiere del todo el bien de Quilmes y todas esas cosas, pero igualmente los chicos salieron a demostrar que ellos, a pesar de que las cosas quizás de arriba no se están haciendo de la mejor manera, ellos representan de la mejor manera la camiseta. No, no, en ningún momento hablé de los dirigentes del club yo. Los dirigentes del club para mí están haciendo las cosas todo bien, nos dan todas las comodidades. Hoy pudimos almorzar, eso era impensado hace muchos años. Nosotros el sábado vamos a jugar en cuarto y tenemos desayuno. Entonces, la dirigencia a nosotros nos está dando todo lo que necesitamos. Para mí la dirigencia está haciendo las cosas muy bien, así que yo de esa parte no hablo. Solamente el que lo quiere entender lo entiende y el que no, no. Pero los dirigentes saben, recién estuve con Marcelo. Por supuesto ya lo sabía, igual sabe que tiene todo el apoyo, que nosotros estamos con él, que estamos para que Quilmes se quede en el Nacional B, que nosotros a Leo lo queremos, queremos que le vaya bien. Y por ahí acá la gente, pienso, tiene otra historia, otras cosas. Nosotros queremos un Quilmes unido, es la única forma de salir adelante. El club tiene que estar unido y tenemos que confiar en lo nuestro. ¿Por qué siempre en la fuera es mejor? No, los nuestros son mejores. Hoy los chicos jugaron mejor que Arsenal, fueron mucho más que Arsenal. Y son más jóvenes y tienen mucho más futuro. Bueno, después no pudimos invocarla. No me puedo quedar guardado sin decir que el penal que no nos cobraron es muy alevoso. Era penal y ganábamos. Lo cual. No es casualidad que este equipo entre amistoso y entre tercera y cuarta, entre amistoso, todo debe tener jugado 16 partidos y nos convirtieron gol en dos. O sea, 14 partidos con el arco invicto. No es nada, es casual. Entonces, bueno. Entonces, ¿sabes cuál es la tranquilidad? Que sabemos que un día va a llegar. Un día va a llegar en donde todos se unan y podamos ver un Quilmes en primera. Y que si no va, nos ponemos contentos y no nos agrandamos. Y que si perdemos, vamos a luchar para no perder más. La última. Primero, pido disculpas, fue una mala interpretación mía, lo de la dirigencia. Y segundo, ¿qué análisis podés hacer del partido? Vos decís entonces que Quilmes fue superior. Se vio un Quilmes bastante superior a Arsenal. Quizás unos fallos arbitrales, un poco desfavorables, pero en el juego siempre lo superó. Pero, no, del partido lo que vieron todos, bueno, para el que no lo vio, es que si había un ganador, éramos nosotros. Nos faltó un poco de tranquilidad en los últimos metros. Creo que el equipo, la tranquilidad que tengo, que el equipo jugó el partido como una final, como había que jugarlo, dejando la vida en la cancha, se tiraban de cabeza a la pelota y cuando la tenían, jugaban. Y después no entró. Los muchachos hicieron todo lo posible. Ellos vinieron a buscar, muy claramente, vinieron a buscar el empate para ir a los penales. Se ve que tenían confianza en su arquero porque desde el primer minuto, que tardaban en sacar, hacían las cosas lentas. Pero, bueno, ya sabemos lo que es Arsenal. Y para ellos la fórmula del éxito es esta. La mantienen. Bueno, ¿qué va a ser? No quiero hablar más porque, viste, por ahí después algunos se molestan. Muchas gracias, Cristian.